Señores, y el Poder Ejecutivo promulgó una ley en la que se obliga tanto al sector privado como público emplear en sus nóminas personas con incapacidades físicas. Las disposiciones a favor de los incapacitados están contenidas en el Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica Nº 513 sobre Discapacidad, la que fue promulgada el pasado lunes mediante el Decreto Nº 363.16. Las empresas privadas tendrán un plazo de tres años para cumplir con lo establecido por la ley y en su caso de tener una nómina de al menos 25 empleados, están obligadas a que el 2% de su personal contratado sea integrado por personas con algún tipo de discapacidad, cuota que deben ir aplicando gradualmente desde ahora. También las empresas deben ir adecuando sus espacios y creando las condiciones que permitan la accesibilidad de esa población. En lo que respecta a las instituciones públicas, la cuota obligatoria de personal con discapacidad es de un 5% de su empleomanía, para cuyo cumplimiento y adecuaciones que eliminen las barreras arquitectónicas y de cualquier otra índole, tienen un plazo de dos años. Como se observa, las estructuras físicas, tanto del gobierno como del sector privado, tienen que estar adecuadas para personas con problemas físicos. Todas las dependencias del gobierno y los ayuntamientos ya están en la obligación de colocar en sus nóminas a personas discapacitadas. Como se conoce, la población de discapacitados en muchos casos ha sido discriminada cuando ha sido rechazada para ocupar funciones públicas y privadas. En esta ciudad vanizan muchas las personas con limitaciones físicas que se han superado de forma académica, pero que no han sido tomadas en cuenta en las ofertas de empleo.